Vamos a aprender un poco sobre la salud mental. Es un tema interesante sobre el que hablar. Mucho más ahora que cada vez hay más gente con problemas, como hemos visto en las noticias. Por eso hemos buscado a una persona que sabe mucho para que nos explique. Se llama Mariona Andover y trabaja en Dincat, que es la plena inclusión de Cataluña. Soy la doctora Drover, médico-psiquiatra especialista en discapacidad intelectual y os voy a intentar explicar lo que es la enfermedad mental y qué podemos hacer para ayudar. Todos tenemos emociones, pero cuando las emociones son demasiado fuertes, como la tristeza o el estar preocupado, y esto hace que no podamos disfrutar nuestro día a día, puede que suframos una enfermedad mental. La gente que nos apoya debe conocernos muy bien para saber, para entender lo que nos está pasando. Es muy importante que nuestro día tenga sentido, que sepamos lo que vamos a hacer y que lo planifiquemos. Os voy a explicar cosas que ayudan muchísimo a prevenir problemas de salud mental y he elegido las que a mí personalmente me ayudan. Relajarme. Yo me relajo escuchando música. Cada uno de vosotros se relajará de otras maneras. Hacer ejercicio. Quizás no vayamos a ganar una medalla, pero es muy importante hacer ejercicio de forma regular. Comer bien y sano. Y dormir bien. Cosas que tenemos que ir con mucho cuidado cuando beber alcohol, fumar o tomar drogas se convierte en una rutina. Esto empeorará los problemas de salud mental. Habrá gente que necesitará una atención más especializada y me vendrán a ver a mí o a un profesional especialista. Y quizás necesite una terapia más individualizada, hablar con alguien o incluso un porcentaje pequeñito necesitará medicación. La medicación, si está bien prescrita y tiene un buen seguimiento, puede ayudar muchísimo. ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Veis esta mochila de aquí? Esa es la enfermedad mental. Pesa muchísimo. Y la sociedad debe reconocer esta mochila y debe saber que pesa mucho y debe ayudar a cargarla. Debemos ser muy, muy amables el uno con el otro. Porque con todo esto así podremos volver a tener control de nuestras vidas y volver a ser felices.